Bueno, senador Rangel, gracias por estar aquí en las cámaras de Santel. Libardo, en representación de FENAL Prensa, quiere hacerle una intervención y una invitación. A nombre de la Federación Nacional de Prensa, como representante legal, el senador Rangel ha sido el personaje invitado oficialmente para este viernes, en ocho días, 4 de agosto, celebrando el Día Nacional del Periodista a nivel nacional en Colombia. Porque es que aquí se celebra siempre, es el 9 de febrero, es el Día Internacional que celebra el CPB. Nosotros vamos a estar el viernes en ocho días con el CPB y el Colegio de Periodistas y vamos a estar nosotros unidos, la prensa de provincia, para legalizar la reglamentación de la Ley 918 del 2004 por la cual el señor expresidente Álvaro Uribe Vélez nos dejó esa ley sancionada, pero nos falta la reglamentación. La palabra la tiene el senador de Bocería del Centro Democrático. Pues estoy muy complacido, les agradezco inmensamente esta invitación de la prensa regional a celebrar el Día del Periodista. La prensa regional es la que expresa el sentir profundo de los colombianos. La prensa regional es la que está diariamente palpando el sentido de la opinión pública que muchas veces no coincide con la gran prensa de las ciudades capitales que están supremamente enmermeladas en el caso del presente gobierno y que no están expresando realmente lo que siente la opinión pública. Las encuestas lo están demostrando. Una cosa es lo que dice la gran prensa de las capitales y otra cosa es lo que dice la opinión pública nacional. Pero casualmente, eso que dice la opinión pública nacional generalmente coincide con lo que está expresando la prensa regional que sí tiene la línea directa y el pálpito directo de la opinión pública de los colombianos. Senador Regel, yo tengo una pregunta ya aparte de ese tema. Las FARC anunciaron ayer que se constituyen como partido político dentro de estos días. ¿Qué opina el Centro Democrático de usted como representante del Centro Democrático de que eso vaya a ser una realidad? ¿No es mejor echar lengua que echar bala, mi querido senador? En todos los casos es mejor echar lengua que echar bala en general. Pero cuando se está hablando de unos criminales que son responsables de centenares y miles de crímenes de lesa humanidad pues yo diría que es mejor que estén en la cárcel a que estén en el Congreso. Es un falso dilema decir no, mejor que estén en el Congreso que estén en el monte. Eso es un falso dilema. El dilema real debe ser que estén en la cárcel o estén en el Congreso. Yo creo que deberían estar en la cárcel mientras paga sus penas y después sí, venir al Congreso. Agradeciendo la invitación del senador para el próximo viernes fiesta nacional del periodista él va a recibir la Magna Cruz Bolivariana como también el premio como gran columnista de varios medios y colega periodista escritor colombiano de la cual le damos el premio nacional del periodismo. Antonio Laguiño y la Magna Cruz Bolivariana Pluma Máster. Es un honor inmenso. Realmente llevo décadas, claro, dedicado a la academia y al periodismo de opinión en el tiempo, en la revista Semana, en la revista Cambio y en algunos otros medios académicos. Para mí es una inmensa satisfacción recibir este reconocimiento, sobre todo, insisto, viniendo de la asociación de la prensa regional que en mi sentir, insisto, expresa la opinión pública de los colombianos. Senador, yo le quiero hacer otra pregunta de su partido. ¿Quién va a representar al Centro Democrático para la presidencia de la República, senador? ¿Quién va a representar al Centro Democrático? Todavía no sabemos. ¿Quién va a representar al Centro Democrático? ¿Quién va a representar al Centro Democrático? Tenemos cinco precandidatos que son excelentes y faltan algunos otros por llegar. El caso de Luis Alfredo Ramos, por ejemplo, no se puede descartar. El caso de Óscar Iván Zuluaga, pues que de momento está atendiendo un requerimiento, pero que podría estar en la disputa electoral. Así es de que, pues, candidatos realmente tenemos suficientes y esperemos, pues, que la dinámica política vaya escogiendo cuál es el favorecido por la opinión pública. El Centro Democrático es un partido que está permanentemente conectado con la opinión pública y queremos saber la opinión pública, qué nos dice, a cuál candidato o precandidato prefiere. El que prefiera la opinión pública, ese va a ser el candidato del Centro Democrático. ¿Y cuál va a ser el tema de campaña y qué van a defender cuando eso suceda, mi querido senador? Hay muchos temas de fuerza. Por ejemplo, tenemos que reactivar la economía. El país está en una situación de estancamiento económico, que ha traído desempleo, que ha traído desesperanza, que ha bajado el consumo, que ha bajado la inversión. Una propuesta nuestra fuerte, por ejemplo, es rebajar los impuestos. Hacer una rebaja importante de impuestos, porque Colombia es el cuarto país del mundo con mayores tasas de impuestos. Y eso espanta la inversión. Y si no hay inversión, no hay empleo. Y si no hay empleo, no hay ingreso. Y si no hay ingreso, no hay consumo. Y si no hay consumo, pues el bienestar de los colombianos se deteriora. Así que ese tema de la rebaja de impuestos va a ser muy importante. Un tema de incrementar, agudizar la lucha contra la corrupción va a ser otro tema importante. Y obviamente, corregir, ajustar los acuerdos de La Habana para que realmente haya paz con justicia y no paz con impunidad. Ok. ¿Tienes alguna pregunta? Bueno, senador, le agradecemos mucho y esperemos lo que nos diga todo este proceso que falta de aquí a un año. Sí. Senador, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. A usted, senador. Gracias. Gracias.